hola qué tal soy Dita Svec y hoy bueno pasen pasen y vean hola hoy os enseñaré los resultados que bueno que tengo aquí sobre mi experimento tiñendo telas es un experimento un poco especial primero por el tipo de tinta que usa que era lo único que tenía en casa y después por bueno ya vais viendo no no es gran cosa esto que os enseño ahora y después decías especial por la manera en que en que esta tela la veis esta que ya he empezado a bordar la manera en que la obtuve pues nada pues que fue a base de un percance un accidente y bueno yo toda desesperada en la cocina si quieres verlo puedes ver la parte larga de este vídeo bueno pues por si no queréis mirar todo esto rollo de vídeo que habéis visto que dura como mínimo 40 minutos pues os he puesto un minuto de resumen en inglés porque es un grupo que hice es perdón es un vídeo que hice para un grupo de facebook en inglés después tenéis un resumen de unos cuatro minutos porque es lo que hice para los grupos de facebook en español y después si os animáis y sois valientes y queréis pues pasar todo el proceso conmigo pues ya tenéis ahí más de media hora de rollo que bueno pero creo que es bastante divertido instructivo no sé pero divertido pues Vanderlei ha ha pensado en inglés y me colocó en inglés y me piensa conmigo pues claro que no tengo pues ya conmigo pues conmigo también te iba a conseguir unadelos en inglés y me me ponemos y me ponemos un poco de mi de a caja para los pueblos y me ponemos un poco de la manera en inglés y me ponemos un poco de mi de a caja para el momento en inglés y Amén. 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 Bueno, pues estaba viendo yo el último vídeo de Almudena Zapata, en donde nos enseña a teñir telas. Entonces, cuando me ha venido como un flash al cerebro, y es que me ha explotado la cabeza y he dicho, y si, y si, ahora veréis. Mirad, que se me ha ocurrido que a lo mejor se podrían teñir telas con tintas para pluma estilográfica, que yo de esto tengo mucho, porque no sé si habéis visto algún vídeo mío en el canal sobre mis plumas, tengo una colección, y a veces enseño cómo escriben, o hago tintas, bueno, hago tintas, mezclo tintas, bueno, cosas así. Entonces, se me ha ocurrido esto, a ver si podría ser teñir una tela, yo me he cogido esta de, esta de, sí, una Aida, como prueba, que la tenía de sobra, y, 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 bueno, pues, no sé, podría ser, no podría ser, pues vamos a experimentar. Bueno, antes de empezar os enseño una cosa curiosa, que es, no os asustéis, esto y... Esto, pues que son, ¿qué es esto? Pues esto son los trapos que yo utilizo para cargar las plumas, para secar los plumines, y como ves ha quedado como una especie de teñido involuntario. Entonces lo que me interesa a mí es utilizar las tintas que tienen más permanencia, y como soy un desastre y no me acuerdo de cuáles son, pues vamos a hacer una cosa. Lo que voy a hacer es que voy a ir manchando los dedos con cada tinta, luego me los voy a intentar lavar, y si veo que es difícil que se vaya, pues esa tinta queda para teñir telas. Bueno, no voy a gastar mucho, porque estos son joyitas para mí, ¿eh? Y cada uno su color y eso. Y vamos a ver, pues, cómo se comportan. Bueno, vamos a empezar con mi preferido, que es el marín. Es una tinta turquesa preciosa, y bueno, voy a coger simplemente una gotita, me voy a manchar el dedo, ahí. Y lo voy a dejar un ratito, voy a mancharme, esto va a ser divertido, voy a mancharme cada dedo con una tinta, ahí. A ver, lo tapo y los voy a poner en orden, venga, índice, ahora, con el color ocre. Tengo que limpiar esto, para que no haya confusiones ni interferencias. A ver, voy a secar un poquito el dedo, venga, dedo medio ocre, ahí. Pues venga, ocre, y lo dejo un ratito. Porque no sé si se lava enseguida, pues no sé si tiene menos efectividad. Color salamander, o sea, color, eso, salamandra, y realmente es igual que las salamandras que a veces tengo por mi terraza, e incluso se meten en casa y se comen los mosquitos. No sé si son muy prácticas. Salamandra, al dedo, anular. ¡Uh! Madre mía. Claro, uy, madre mía. Esto, mira, esto tenéis que reconocer que no lo ha hecho nadie todavía en YouTube. Bueno, ni en YouTube, ni en ningún sitio. A ver, este morado. Ay, Dios mío. Este moradito. De domenique morado. Este es interesante, es otro tipo de tinta que es... Es un color interesantísimo, ¿eh? Pues voy a probarlo en el pulgar. Y creo que ya no probamos más, porque bueno. Por hoy, porque si mezclamos tanto, luego nos va a salir un color rata. Bueno. Tintiamos. Y... A ver qué. Voy a vaciar el... El cuento de gotas este. Esta es una tinta diferente. Es espesa. Es para... Es para tintas de... Para plumas de estas de... O sea, plumines sin carga, sin cartucho. Para mojar. Bueno. A ver qué tal. Bueno, este color sería bonito también, ¿verdad? Está raroso. Con la rabia que me da mi mancharme cuando escribo con pluma. Bueno, me lo voy a dejar secar un ratito. Y luego vuelvo. Ya no sé cómo apagar el móvil, porque no tengo dedo. Bueno, me estoy lavando las manos. Ya lo veis. Y hay alguna, pues que cómo se resiste, ¿eh? Pues venga. La mayoría de... La gran parte de la espuma es amarilla. O sea, que creo que ese último... Esa tinta última... Sí, esa última no la usaré, porque esa se va inmediatamente. Pero las otras no tanto. Bueno. Pues yo creo que ya tenemos resultados. El salamander, desde luego. Je, súper. Vamos a ver. A ver. El primero, el índice era el turquesa, el marín. Y el marín, pues la verdad es que se ha marchado todo. O sea, que ese no lo voy a usar. El segundo era el ocre. Del ocre han quedado restos, ¿eh? O sea, que creo que sí se podría usar. El salamandra... El salamandra es total, ¿eh? Lo que pasa es que ese color, no sé. Este color gris. Y este era el lila. Y la verdad es que también se ha marchado bastante. Bueno. Bueno, como tengo este otro lila, que es amatista, pues voy a probar. No fuera que este sí que resistiera al lavado. Bueno. Luego creo que tengo otro lila. No, no lo tengo. Tengo solo estos restos que igual los podía usar. Bueno. Pues venga. Un poquito de Amazing Amethyst. Me lo pondré en el meñique. Ahí. Es suficiente. A ver. Es un morado un poquito más con tonos rosas. Es bonito, ¿verdad? Bueno. Pues a ver. Me ha dado mejor resultado. Mirad. O sea, se mantiene bastante. En cambio el otro, pues, como que igual no se mantiene nada. Porque no sé si os habéis fijado que antes tenía ya, ya os lo he dicho, el dedo manchado de otro. O sea que este es el, a ver, que no me lié. Este era el... ¿El Tyrion Purple? Este. No, el Amazing Amethyst. ¿Dónde está? Amethyst, ¿dónde estás Amazing? ¿Será posible? ¿Será posible? Aquí. Pues este. Parece que puede dar buen resultado. Este es el salamander, pero yo es que no quiero poner ese color tan... Bueno, pues no sé. A ver. Aquí, como es este color violeta de Waterman, yo creo que voy a aprovechar esto para aprovecharlo. Este. A ver. Es que a veces no coinciden las tintas. Porque ahora, por ejemplo, este... Perdón que no lo estáis viendo. Este tintero está rellenado y no voy a poder saber la marca. Voy a limpiarme un poco. ¿Eh? ¿Veis cómo se mantiene bastante? Bueno. A ver. Lo voy a probar este. Es que ni siquiera sé qué color tengo aquí. A ver. Color. Claro, es un color mezcla. Es como también morado. Pues a ver. A ver este. Esperaré un poquito. Esto está muy bien, ¿eh? ¡Qué desastre! Mirad. Ey, mirad qué chulo. Venga. Vamos a limpiar esto. Me mantiene mucho la cosa. Mirad. Es que ni siquiera la... La... La espuma. O sea... Es que ni se tiñe, ¿eh? Uy, esto tiene muy buena pinta. Bien. A ver. Voy a separar el marín. No. El amazing amethyst. Sí. El salamander. Sí. Podría ponerle una pequeñísima cantidad. Este también. Que no se sabe cuál es. Y... A ver. Es que suelo tener... Suelo tener también tintas de colores rojos, burdeos. Colores... Como color teja. Y me gustan mucho. Y voy a probar una. Por ejemplo, esta, ¿veis? Son colores... Me encantan estos colores. Son mis preferidos. Pero lo veo como muy... Bueno, pues no está mal del todo. Todavía se mantiene. ¿Cómo os he dicho? A ver. Dónde está aquella. Sí. En esta botellita que tiene lila. Sirva o no sirva. Voy a hacer la mezcla. Venga. Bueno. Pues venga. Vamos a coger... Eh... The Amazing Grammatist. Voy a coger... Esta cantidad. Lo que cojo el cuenta gotas. Voy a limpiarlo. Un poquito de este otro lila, que en realidad es una mezcla, que no puedo saber qué marcas hay aquí. Voy a poner bastante. Estoy haciendo... Cuando lo limpio, vacío el... El vial, este... El cuenta gotas, lo vacío en un vaso y luego aprovechar esta agua. Bueno, venga, lo he limpiado y ahora este color tan bonito. A ver, ¿dónde lo pongo? Que no me equivoque. Aquí. Ahí. Bueno. Así. Y... Y ahora el salamandras, que le voy a poner poquísimo. Solamente... Dos gotitas. Bueno, también tenía este que le traía, pero se me ha olvidado que es... Bueno, esto... Bueno, esto... Esto era un... Era una mezcla. Bueno, pues ahora tengo esta mezcla de tintas. Y la voy a poner aquí. Yo le pondré un poquito de sal. Un poquito de sal. Voy a enrollarla. A ver. El efecto. Ah, voy a arrugarla. Porque ya veo que recomendar a las expertas que se arrude. Porque así queda con diferentes efectos. Ay, si es que yo disfruto con los experimentos. Bueno, qué guapa, ¿no? Este colorcito ahora está quedando monísimo. El típico color... Así, azul bebé. Pero bueno, no sé. Quizás iría mejor un recipiente... Sí, un recipiente más... O sea, no tan aplanado. Es en este. Está guapo, ¿eh? Lo que pasa es que lo que veo yo... Es que la concentración de... De tinta, pues... Bueno, da para esto. Pero da un poco de rabia. Porque este color es uno de los que podemos comprar más, ¿no? Entonces, yo creo que debería haberle... Haber hecho una concentración menor, con menos agua. Bueno, ahora voy a abrir... Voy a desempaquetar esto. A desenvolverlo. A ver qué tal está por dentro. Sí. Hombre, como azul bebé ha quedado guapísimo, ¿eh? Entonces, no me conformo a que la tela tenga solo este tono. A ver, voy a echarle más, a ver si se tiñe más. Pero no, no, no. Bueno. Con este método hemos conseguido... Un azul bebé. Pero yo quiero una tela, pues, matizada. Así, con rayitos, con auroras boreales. Y entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Qué guapa es, eh! Desde luego, para un azul bebé es precioso. Pero bueno, la tela de esa ya tengo yo. No, no. Quiero colores más bonitos. Yo quiero... A ver. Yo quiero más cosas. Pues venga. Ahora es esto. ¡Ay! Que me cae esto. Extender la tela. La estoy escorriendo un poco. La extiendo aquí. Bueno, fea no es, ¿eh? Y... Con tinta así, a lo bestia. De estas. A ver, por ejemplo, con una lila. Con esa... La voy a... Bueno, vamos a ver. Bueno, que conste que habíamos conseguido un color azul bebé precioso, ¿eh? Será yo la voy a fastidiar. ¡Uy, madre! ¡Uy! Madre mía, esto se va a ser un desastre. Esto será un desastre, ¿eh? Porque... Porque claro, aquí no se va a poder bordar. A ver. Bueno. A ver. Y ahora lo que quiero hacer... Yo que sé lo que quiero hacer. Lo que se me va ocurriendo. Lo que haría... Sería... Pues aclararla en agua. Enseguida. A ver si... A ver si me sale algo. ¿Eh? Me sale algo. Yo que sé. Porque ahora me ha salido esto ahí. Y... Voy a poner esto aquí otra vez. Porque esto no lo tiro yo, ¿eh? Si sale este azul bebé tan bonito. Ahora voy a poner agua aquí. Poquita. Y... Dios mío. Qué odisea, por favor. Y a ver... ¿Qué tal? Mmm. Mirad, mirad. Está fe... Bueno. No digo nada. Venga. Un poquito más de agua. Yo veo que se está distribuyendo. Y luego como soy tan... Soy tan buena... ¡Aaah! Acabo de... ¡Jeje! Acidente en YouTube. Acabo de... Tenéis que verlo. Tenéis que verlo. Mirad. 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 Junto al crockpot. ¡Ay! Voy a limpiarlo. Es que mirad. Voy a hacer un experimento que lo voy a destrozar todo. Pero lo voy a limpiar con la tela. Vas a ver tú. Lo que va a salir de aquí. Lo limpio con la tela. ¡Ay! ¡Qué horror! Esto no... Esto no... Esto no lo cuelgo yo. Esto no lo cuelgo yo. Porque esto... Bueno... ¿Quién quiere bordar en esta tela? ¿Quién? Voy a ponerlo en agua enseguida. ¡Ah! Debajo del crockpot. A ver si me va a quedar así el granito. Vosotros lo sabréis. Porque cuando hago recetas... Bueno, voy a limpiar el granito antes que nada. ¡Ay! Menos mal que no absorbe. Es que bueno. Eso sí que ya será un desastre. Mira cómo lo tengo. Mira cómo la tengo. ¡Ja, ja! ¡Mirad esto! ¡Mmm! No está tan mal, ¿eh? Vamos a ponerle un poco de agua. Venga, un poquito de agüita. A ver si se... No está tan mal, ¿eh? Bueno. ¡Esto! Venga. Le pongo más. Pero... Sí, se está aclarando. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Y la voy a sacar pronto. Porque esto no... Tampoco quiero que se aclare tanto. Bueno. Mirad lo que ha salido, por favor. Voy a escurrir. A ver. ¡Hombre! Mal, mal. Mal, mal no está, ¿eh? No, no está... No, no, no. No, está muy mal, ¿eh? Bueno. Voy a recoger todo esto. No voy a recoger nada. Yo quiero hacer más pruebas con los tres restos que tengo. Porque tengo tres mezclas diferentes. He cogido este retal. Fijaos que mal lo he cortado con la impaciencia. Y quiero saber... Lo que puedo hacer yo aquí con esto. A ver cómo... ¡Uh! Mira qué bonito. Mira, mira, mira. Bueno, esto me está gustando, ¿eh? Sí, sí que voy a colgar este vídeo. Mirad, mirad. Qué telita. Lo que pasa es que esto yo no sé hasta qué punto se va a mantener. No sé hasta qué punto. Pero el color... No está mal. Bueno. Pues lo pongo aquí. Esta es la primera. Que no está nada mal. Ahora vamos con otra. Con otro... Con otro... Mira qué color salmón ha salido. Venga. Con esta. Que ya nos saldrá azul... Ya nos saldrá azul bebé porque... A ver, quito esto porque es que lo voy a manchar. Porque luego le he metido más cosas. Le he metido el lila. A ver. O a lo mejor sí. Yo que sé que va a salir de aquí. Sí. Esto va a salir un azulito. Bueno. Pues bien. No pasa nada. Un azulito. Para hacer un cuadrito. El efecto de la arruga, pues no... Con estas tintas de pluma, al menos así diluidas, pues veo que no sale. Entonces vamos a procurar que todo se tiñe uniformemente. Bueno, pues venga, ya tenemos esta luz azulita. Bueno, esto me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Y ahora, ¿cuál me falta? Esta de aquí. Me falta esta. Bueno, pues venga. Vamos con ella. Y un... Está quedando un malva. Un lila malva. Preciosísimo, ¿eh? Bueno, no me están quedando... Menos la primera. No me está quedando ahora, pues como una mezcla... Como telas matizadas, pero telas de color. De un color así sólido. Pero me están quedando muy bien, ¿eh? Mirad, mirad, mirad. Por un poquito. Mirad qué malva. Bastante precioso. Bueno, aquí... ¿Esto qué es? Bueno, como son retales así aprovechados, si lo tengo que cortar, lo cortaré. Bueno, esto debe ser que se ha contaminado de la otra. Bueno, pues así. Bueno, pues me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Bueno, pues en estos botes de tomate seco que tengo mogollón porque los utilizo para hacer la sobrasada vegana y además es que uso mucho el tomate seco para muchas recetas. Venga, ponemos este aquí. Por si acaso da buen resultado al bordar, pues tenerlo ya preparado, ¿no? Tres colores diferentes. Uh, estoy mirando ahora las telas. Pues para ser la primera vez, ya me puedes poner un like, ¿eh? Y me lo voy a llevar a buen recaudo porque, bueno, fuera de la cocina, no sé a qué me vaya a creer que sea jalea de frutos rojos. ¡Gracias! ¡Gracias!